En esta clase 9 vamos a hablar sobre PONO. La eficacia es la medida de la verdad. Según PONO, los medios justifican el fin. Por ejemplo, si eliges tomar un cuchillo durante una discusión en lugar de tratar de hablar, entonces no habrá paz. Esto también se aplica a tus metas diarias. Si una persona quiere el éxito, pero elige medios despiadados, entonces no durará mucho. Es posible que solo disfrute del éxito por un tiempo, pero eventualmente se derrumbará. Por lo tanto, la efectividad no se define por las capas externas de éxito, de riqueza, sino por el verdadero conocimiento interno. Significa que lo que una persona elige siempre debe alinearse con sus valores más altos para lograr la curación en todos los sentidos en el objetivo final. Como una persona llega ahí, representa su verdad. ¿Cómo puede una persona saber si ha elegido los medios correctos para lograr una curación holística? ¿Puedes hacerte esta pregunta? A ver, vamos otra vez con papel y lápiz. Pluma. ¿Cómo me siento después de elegir este medio, de ese medio que estoy utilizando para curarme holísticamente? ¿Me siento feliz? ¿En paz? Si la respuesta a la segunda pregunta es sí, entonces esta es la elección correcta. Si la respuesta es no, entonces se deben elegir otros medios. Vamos a activar Apono. Bueno, muchas veces las personas se estancan creyendo que solo pueden lograr sus objetivos de una manera. Sin embargo, esto no es así. Hay muchas formas de lograr tus objetivos. Solo necesitas encontrar lo que funciona mejor para ti. No te quedes atascado recorriendo el mismo camino una y otra vez, o el mismo camino que a fulanita le sirvió, le funcionó. A lo mejor a ti no. Si un camino no te lleva a tu meta, prueba con otro. Trata de ser más flexible. Y lo que puedes hacer es esto. Uno, para lograr tus metas, ¿eh? Escribe la meta que quieres lograr. ¿Qué yo quiero lograr? Escríbelo, por favor. Dos, anota todas las cosas que has intentado para llegar a este objetivo, pero no has podido. Tres, piensa en 10 formas más en las que puedes tratar de alcanzar tu meta. No te limites por lo que puedes o no puedes hacer o puede no ser posible, ¿no? Ay, es que este camino no, lo veo muy imposible lograrlo por ahí. No, es una lluvia de ideas. No importa si es posible o no. Esto es probablemente lo que hizo que no lograras el objetivo en primer lugar. Cuatro, otra forma que puede ayudarte a idear nuevos métodos es pensar en cómo tu modelo a seguir lograría ese objetivo. También puedes pensar en cómo otros tratarían de lograr ese objetivo. Cinco, para cada nuevo método que se te ocurra, sí, cada método que se te ocurra, considera los recursos que tienes a tu disposición, los recursos que necesitas y cómo puedes obtener esa meta. Ok, te veo en la siguiente clase.